No, no es una cena más. Un sentimiento muy especial. No comes exactamente igual que los demás. La verdad es que cenar cena poco. Yo nunca cena igual que los demás. Buenas noches, les hemos reunido hoy aquí para ofrecerles una degustación de platos navideños. ¿Qué pasa si llego tarde a los entrantes? Pues que me quedo sin nada. Empezaremos con el medallón trasero de salchichón con su anilla y cordel. Si pones aceitunas te queda la última, con suerte. Aceituna a las finas hierbas sobre el nido de palillo. Cuando venía de la cocina los mejillones se habían acabado ya. Es que está muy bueno, yo no lo probaba. Selección de mejillones al vacío en su salsa. ¿Alguna vez la has salido y no queda ninguna gama y dices ¡ay! ¿Ostá que el que está medio ponchino ya no hay nada? Langostino vergonzoso sobre mezclum de lechuga al aroma de limón. Que me he quedado sin comer lo que he puesto en la mesa. Yo tan feliz, tan feliz. Me llevaba la bandeja vacía y se acabó. Me ha pasado a veces que vas a contratiempo. La pones en la sopera, sirves los 15 platos y cuando te sirves el tuyo está frío. Sopa de marisco con su escarcha. Los demás sí que soplan, pero yo no. Pero bueno, también está buena. Tú empiezas serviendo el plato y cuando realmente cortas tu plato y te lo pones en la mesa, el primer plato ya se lo ha terminado. Cordero lacado a la miel al aroma de romero. Vas a sentarte para comer tu primero y ya han terminado y tienes que servir el segundo. Alguna vez me he encontrado con el problema de tener que lavar los platos. No tenía suficiente vajilla. No he lavado como es natural. Lamento decirles que nos hemos quedado sin platos. Les ruego me acompañen y que cada uno lave un plato, por favor. Si pones un helado que está prácticamente congelado y cuando yo me siento ya está un poquito así derretidito. Cascada de helado a temperatura ambiente. Cuando llegan a los postres, la verdad es que ya dices, bueno, terminó. Ya está todo. Bueno, claro. Bien, ya está. No entiendo nada. ¿Os ha gustado la cena? ¿Todo bien? A ver, voy a haber sido mejor. Pues así es cada año su cena de Nochebuena. Así es la cena que no veis. A ver, puede que no pensemos en lo que te cuesta. Te tiras muchísimas horas en la cocina y luego casi ni se valora, ¿no? Gracias por todo. Ese punto de genialidad que tú tienes hace que las cosas sean diferentes y que uno se lo pase muy bien. Estas navidades espero que todos te ayudemos a hacer la cena. Si no quemo la cocina, sí. Gracias por todo. Yo me siento afortunado porque haces cada Navidad que sea diferente y no tengo nada que envidie a ninguna otra familia porque sé que serán las mejores Navidades. A pesar de lo duro que es, no lo cambiaría. Eres muy feliz cuando los ves todos en casa. Yo no disfruto mi cena de Guacra de los demás porque para mí disfrutarla es ver cómo los demás disfrutan. Si lo tengo que hacer este año, igual lo vuelvo a hacer. Voy viendo que ya es la hora de irse. Y claro, cada uno tiene su casa y esto, pero después yo me quedo deseandito de que llegaran los días esos para volverlo otra vez a reunir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!